¡Oh no! ¡Secuestraron a los niños! ¿Qué pasará ahora con los pequeños? ¡Es Yonhee! ¡Y el juego de la luz roja y la luz verde! ¡Comiencen! ¡Vamos! ¡Buen trabajo niños! ¡Sigan así! ¡Oh no! ¡Yonhee está molesta! ¡No! 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 Oigan, ¿qué van a hacer con Susie? Oigan, chicos, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Vamos, corre. Ayúdenme, por favor. ¡Ah! Quieren tentar a los niños con comida chaparra. ¡Oh, no! ¡John! Oigan, Mike, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Corre! 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 Y ella es Baby Don, una chica fea y pobre a la cual sus compañeros molestan. Y ella es Baby Don, una chica fea y pobre a la cual sus compañeros molestan. Y ella es Baby Don, una chica fea y pobre a la cual sus compañeros molestan. Y ella es Baby Don, una chica fea y pobre a la cual sus compañeros molestan. ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Pum! 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 tu examen. No lamento, profesor. Se me mojó. Tendré que ponerte una F. No, no, profesor, yo. No, por favor, ¿puedo hacerlo otra vez? Deprisa, deprisa, tengo hambre. ¡Cielos! ¡Oye, no es gracioso! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Por favor! ¡Oigan, no es divertido! ¿Por qué son tan crueles? ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Oigan! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oigan, chicos! ¡Vean! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No! 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 ¡ ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Fuiste muy valiente! ¡Sí! ¡Oye, vete! ¡Traidora! ¡Baby, eres la mejor! ¡Sí, eres la mejor, baby! ¡Baby! ¡Señor, ¿puede ayudarnos? ¡Por favor! ¡Oh, pobre! ¡Claro! ¡Ten, toma esto! ¡Gracias! ¡Que tengo un buen día! ¡Mírate, cariño! ¡Eres tan guapo! ¡Mamá! ¡Quiero que me lleves! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Qué están haciendo! ¡Este es nuestro lugar! ¡Tómenme esto y lárguense! ¡Mike! ¡Ven aquí, pobre don! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mike, ya déjalo! ¡Volvamos a casa! ¡Por favor! ¡Esto no ha acabado! ¡Mamá, cariño! ¡Ya basta! ¡Pisa, madre! ¡Ya, cariño! Mamá, tengo mucha hambre. Bien, espera aquí. Iré por unos emparedados. Está bien, mamá. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mamá tardará tanto? ¿A dónde habrá ido madre? ¡Mamá! 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 ¿Dónde estás madre? ¡Mamá! ¡Madre! ¡Ah! 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 Creo que les pasó algo malo! ¡Ah! ¡Ah! Entonces ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! 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 ¿Dónde estás mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! 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 Lo siento mucho! ¡Lo siento señor! ¿Acaso está ciego? Disculpe, ¿ha visto a esta mujer en algún lado? ¡No, no la he visto! ¡Ya lárgate! ¡Sí, de acuerdo! ¡Dinero gratis! ¡Vengan a buscarlo! ¡Vengan por su dinero gratis! ¡Sólo tienen que responder una pregunta! ¡Vengan, vengan! ¡Dinero gratis! ¿Alguien quiere un poco? ¡Aquí tienes! ¡Dinerito! También para usted. ¡Gracias! ¡Usted también, tome! ¡Gracias, gracias! Oigan, ¿han visto a esta mujer por aquí? ¿Y qué de ti la has visto? No, no tengo idea. ¡Tú la has visto, ¿no es cierto? ¡No sé quién es! ¡Adiós! ¡ Ole, ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Tú tuviste suerte? ¡No! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Que alguien nos ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡Tomen esto y déjenla ir! ¡No necesito tu dinero! ¡Quiero comida! ¡Déjala en paz! ¡Mike! ¡Atrápalo! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Mike! ¡Corre! ¡Ajá! ¡Ayuda! ¡ corner! ¡Ah! 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 ¡Chocóllense! ¡Mike! ¡Puedes hacerlo! ¡Vénselos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Wow! Mamá, mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias, cariño. Gracias, y lamento mucho por cómo me comporté esta mañana. Está bien, no te preocupes, no hay problema. ¿Qué te parece si tú y tu madre vienen a cenar en casa? Muy bien, vamos. ¡Vamos! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda, por favor! ¡Mami! ¡No puedo respirar! Está bien, cariño. Mamá está aquí. ¡Ayuda! 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 ¿Baby Doll? Tres años más tarde No olvides tu almuerzo Mamá, ¿por qué tengo que comer esto todos los días? Cariño, lo siento, pero no quiero comerlo Por favor, hazlo No, no quiero Vamos, cariño, hazlo No, te dije que no Baby Doll, por favor Te dije que no me gustaba Oye, vagabunda, ¿sabes cuánto cuestan mis zapatos? Límpiáselos Sí, límpiáselos ¿Eres sorda? Límpialos ahora ¿Baby Doll? ¿La conoces? No, no, no la conozco Límpiáselos ahora, vagabunda ¡Date prisa! ¡Se me hace tarde! Listo ¡Vamos, chicos! Límpiáselos Hola, ¿quieren comprarlo? Oye, compremos el osito Quiero el osito de peluche Buena elección Chicos ¿Pueden esperar un segundo? ¡Sí! Chicos, sigámosla ¡Dinero! Mamá, quiero un juguete nuevo No, cariño Es para todo el mes ¡Quiero un juguete! Por favor, cariño ¡No me quieres! ¡Baby Doll ¡Regresa! Tengo suficiente dinero Compremos el osito Así que esa vagabunda Es tu mamá ¡Eres igual de fea que ella! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Sí, mamá! ¡Véanos! ¿Qué puedes hacer? ¡Ja! 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 ¡Mamá! 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 ¡Corran, chicos! ¡Mami, despierta! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, despierta! ¡Mamá! ¡Mami, despierta, por favor! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Te dije que no me gusta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami, despierta! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lo siento mucho! ¡Está bien, cariño! ¡Mami! Tranquila. Mamá está aquí. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay-lo! ¡Sí! ¡Eso es, John! ¡Bien! ¡Guau! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Lo lamento! ¡No pasó nada! ¡Te gusta! ¿No es cierto? ¡Ya cállate! ¡Vámonos a casa! ¡Nadie puede quitarme a John! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¡Porque me encanta hacerlo! ¡Aaah! 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 Baby, ¿estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Estoy bien! ¡Aaah! ¡No te metas en esto! ¡Ja! ¡Ja! ¿Y qué hará si lo hago? ¡Aaah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Somos amigos! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Está bien! Bueno, ¿vamos por un helado? ¡Casi lo olvido! ¡Tengo partido! ¡Nos vemos luego! ¡John! ¡Ah! ¡Gracias de nuevo! ¡Eh! ¡Tengo que ir! ¡Estoy cansada de decírtelo! ¡Deshazte de ella! ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Respóndeme! ¿Es que acaso eres tarado o qué? ¡Oye, mírame! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué eres tan estúpido? ¡Nunca prestas atención! ¡Ya basta! ¡Ya no lo soporto más! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor! ¡Esa es la voz de Sara! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Discúlpame! ¡Puedo darte todo mi dinero! ¡Aparta eso! ¡Me las pagarás! ¡Soy yo! ¿Estás bien? ¡Baby Doll! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gres! ¡Gres! ¡F pris! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Uh! ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿Recuerdas lo que practicamos en clase? ¡Sí! ¡Ahí tienes, habladora! ¡Te toca! ¡Oye, cuidado! ¡Buen intento, tonta! ¡Te olvidaste de mí, ¿eh? ¡Yo! ¡Yo lo siento mucho! ¡Fui muy cruel contigo! ¡No pasa nada! ¡Sé que también te gusta John! ¡Así que, ahora, ¿podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Oye, sígueme! ¡E-O! ¡Yeah! ¡Toma eso! ¡Yo, tú puedes! ¡Hola! ¡Genera! ¡Yo, tú! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!